Quinta va la vencida, o eso decía mi abuela, o eso decía mi abuela, o eso decía mi... Hace mil que no pinto, que no sonrío al sol, de jadezco mi instinto no tengo el control Literatura podrida, preguntas sin vida, respuestas suicidas, no hay solución Dime quién soy, que no soy ellos, los traumas de Freud comiéndoos el cuello Os odio, me odio, me oyes, os odio, me amo, que os foyen Personas triviales, con dogmas sociales, con bienes y males, sois todos iguales En discos, en bares, en parques, en rabes, tupe abdominales, suplicando flyers Uno odiera al resto, cuando soy el mismo mierda, otro tema de relleno, para mi asquerosa maqueta Platón, ¿qué diría de mí? Sé que me haría reír Como la moral de ese punky, que solo se pilla de trip y me hace gracia Acabaréis en el manicomio, dando las gracias, de nada la sustancia A mí me come el ansia, tu piba come bolsas Oruga o mariposa, le tengo con esposas, mira yo ya paso Estoy fuera de la ola, estoy fuera de las formas, estoy fuera de tu rola Rapper de moda, antimodas, tú de fiesta, no me jodas, me mata medio recinto Tu abuleces del asiento